Las malas condiciones en las que se encuentra recibiendo su clase, los estudiantes de la Escuela Especial de Usulután se deben a un proceso de remodelación por la cual está pasando esta institución. A pesar de ello, los estudiantes lamentan desde hace semanas la falta de agua potable. La encargada de la educación en Usulután habla sobre este y otros problemas. En este momento la Escuela de Educación Especial está siendo remodelada por infraestructura y ellos han tomado un local donde se los han alquilado, ellos están pagando sus gastos. Considero que ahí las gestiones de la dirección van a solventar el problema y esperamos que en la próxima semana o después de vacaciones ya tendrán ellos su local propio. Al ser consultada sobre los motivos de una supuesta paralización de los trabajos de remodelación en el Centro Especial de Educación la funcionaria aseguró que quienes tienen que responder son los encargados de infraestructura del Ministerio de Educación. Eso sí ya es competencia de infraestructura, yo no podría dar ninguna información sobre eso porque sí no desconozco cómo está en cuanto a fondos, ahí sí no les podría dar ninguna información. Pero que hay remodelación de la institución sí es cierto. Los altibajos por lo que está pasando la remodelación de la Escuela Especial de Usulután es evidente, pero al parecer las autoridades no están tan al tanto de lo que en realidad está pasando en este lugar. Informado para Noticieros Sucesos, José Vigil.